Muy buena gente, yo soy Saiko y estamos aquí en un nuevo gameplay y en esta ocasión chicos os traigo este espectacular título que tiene una pintaca tremenda Shadow Warrior 2 salió hace nada en Steam y la verdad es que ha recibido muy buenas críticas hasta el momento Y bueno, he dicho vamos a probarlo, vamos a jugarlo y a ver si os mola porque según he leído tiene... La jugabilidad es parecida a la del Doom 4 que la verdad es que a mi el Doom me ha parecido una bestialidad pero no lo he grabado ni nada pero está muy bueno Pero bueno, vamos a ver este juego que me ha llamado muchísimo la atención, vamos a ver, vamos a jugar aquí en un jugador Tenemos varios modos, multijugador con invitados o en pública que la verdad me parece muy curioso, ya lo probaré Y bueno chicos, vamos a empezar una nueva partida y tenemos aquí las dificultades que son 4, madre mía Pequeños saltamontes, no tengo miedo y ¿Quién quiere Wang? Sin dolor no hay victoria, vale Vamos a ver, vamos a ir a por no tengo miedo porque ¿Quién quiere Wang? No sé yo si es muy buena idea porque aquí me voy a volver loco Vamos a no tengo miedo y vamos a empezarla Básicamente no pongo una dificultad superior porque al final quizás se me atasca el juego y me vuelvo loco intentando pasarlo Y la cuestión es divertirse, ya más adelante sin grabar ni nada intentaré una mayor dificultad Vamos a ver Bolly, 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 Flying Wild Dog, no conocía esa empresa tío Es nueva ¿No? No sé, bueno nueva no porque si ya han sacado el Shadow Warrior 1 La verdad es que no tengo ni idea de este título pero por lo que he leído tiene... Hola, Dios, Wang Señor Wang, se hace tarde He dicho que tendría que tenerte a las 5.30, no es incluso 4 Has sido elegido para este trabajo específicamente Lo que sea que sea seguro en el tránsito puede ser... desafiante También, se siente que el templo de la esperanza ha sido... ... ocupado de tarde ¿Quieres que me coger un balón extra? Yo sé que los Yakuza obtiene si todos no obtienen un balón Buenas noches, Mr. Wang Bueno, supongo que el tío que va en el coche Tiene idea de lucha porque le hemos visto ahí con una katana Y sin casi miedo, ¿verdad? Aunque igual es porque está borracho, ya veis que lleva la botella ahí Pobre coche tío, mira que a mí me hacen eso en el coche y lo reviento A mí puedes reventarme la cara pero a mi coche no, tío A mi coche ni lo toques Sí, sí, está cabreado, sí Vamos a ver, ¿vale? Vale, vale, vale Tenemos el minimapa, templo de la nostalgia Movimientos, ¿vale? Los típicos Vale, vale De momento, bien Vamos a ir... ...viendo esto A ver Vale, nos leemos un poco Vale, vale A ver Ahí estamos, madre mía, tío Vale, perfecto ¿Había algo aquí? No, no Muy bien Creo que en este juego, por lo que he leído Sí, 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 sí Es que es clavado al... Bueno, clavado no, sino parecido al Doom O sea, pueden haber muchísimos juegos parecidos Y no por eso quiere decir que se copien entre ellos Vamos a ver Uh, chaval, esto... Madre mía, mirad qué bonito, tío Se ve espectacular Lo tengo en calidad ultra Para que podáis apreciarlo bien Aunque en YouTube, como ya sabéis, siempre le baja la calidad Así que no lo apreciaréis a la calidad Que realmente tiene Vamos por aquí Perfecto Vale, 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 vale Es muy lineal esto, ¿no? A ver Supongo que podremos elegir caminos diferentes Conforme vayamos avanzando en la historia de esto Vamos a... Ah, vale, por aquí Perfecto Chaval, pero aquí hay un precipicio que flipas Uh, 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 uh No recibes ningún daño por caída Vale, vale, vale No recibo daños por caída, ¿no? Según esto, mira Y encima te puedes parar En el aire puedes dar un salto, tío Ahí como si fuésemos a ver ¡Hola, hola, jabalís asesinos, tú! ¡Upale! Ven aquí, bichito Vámonos Vale, 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 vale Es muy, muy simple los controles Vamos, vamos A ver Chaval No me toques los huevillos, eh ¡Uepale! Jabalí, vámonos Vale, vale Movimientos cuerpo a cuerpos especiales Vale Aguijonazo Vórtice Amina Vórtice A ver, a ver, a ver, a ver Yo quiero probar esto ¡Ule, chaval! Madre mía Vaya bichacos, colega O sea, me salen jabalís Y ahora me salen unos pitbulls aquí Mutantes ¡Uepale! Ahora me diréis ¡No, no son pitbulls! ¡Ay, ay, ay! Ya lo sé Los pitbulls son muy bonitos Pero, joder Menos los bichacos, tío ¡Ostras! ¿Qué ha pasado ahí? Se ha bugueado el bicho, ¿no? ¿Viste una movida rara? Mira, ahí hay Hay algo aquí ¿Qué es esto? ¡Uper! Balas intermedias, vale Muy bien Pues me dan balas, tío Así por la cara Perfecto Santuarios de chi No sé qué ponía Me cago en la leche No me ha dado tiempo ni a leer, tío Me lo han quitado ahí de golpe Vale Poder de la llama sanadora Puedo regenerar mi salud dándole ¡Ah, miro! ¡Olé! Qué bueno, ¿no? Vale, perfecto Tío, pero déjame leer Me cago en la leche O sea, me acerco al santuario este A la movida de estatua rosa Y se me quita, tío, todo No me deja leer nada Así como me voy a enterar, macho Vale, 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 vale Vámonos Aquí hay una piedrecita Muy bonita Que vamos a coger Artefacto misterioso Oh, qué bonito para mí Sí, sí, para mí Está ardiendo, tú ¡Qué mal rollo, tío! ¡Hola! Tú, 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 tú Bueno, bicho Bueno, bueno No sabes con quién te has metido ¡Vámonos! ¿A dónde vas, tú? Me hacía el toro Aquí, este bicho Parece muy fuerte Pero Ah, vale, vale Mira Puedo esquivar los golpes ¡Wow, baby! ¿Cómo te has quedado, eh? ¡Madre mía, tú! ¡Hola! ¿Pero esto qué es, macho? ¿Estamos tontos? ¡Oye, pole! Esquivamos A ver, a ver, a ver, a ver Bichaco Te vas a cagar ¡Hola! No puedo golpearle Vale, vale Tengo que matar a estos bichos A sus guardaespaldas Para poder ir a por él Ah, mira, mira De igual manera que podemos ir hacia adelante Para pegar a estos bichos Podemos ir hacia atrás Mirad eso A ver, a ver si puedo hacerlo ¡Wow, tío! No puedo hacerlo Bueno, bichito Bichito Mira, no me toques los huevitos, eh Toma, toma, toma Madre mía, colega Yo creo que soy bueno con la espada, eh No tanto como debería, pero sí Dentro de lo que cabe Igual una nota de 6 Vámonos A ver, bichito ¡Wow! ¡Toma! ¡Madre mía, tío! Le he destrozado toda la vida Vale, no puedo coger Los objetos que ya tengo O... Creo que tengo lleno El inventario, ¿no? De esos objetos Así que nada Vale El tío este se pone a hablar Como un loco Es una pena que no esté Traducido al español Pero bueno Vamos a ver Y aquí algo No sé qué es Una tía sin cabeza Creo que no puedo hacer nada, ¿verdad? Pues nada Vámonos Así que ¡Epa! ¿Qué ha pasado? Puntos de control ¡Hola, tú! ¿Estos bichos? ¿En serio otra vez, tío? Me cago en mi puta vida Dice el tío este ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Ostras! Vale, 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 vale Esto va de huir, ¿verdad? Vámonos Vámonos No le controlo, tío Vale, vale, vale Déjame luchar Bueno Toma por culo Venga ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué buena, tío! Vale, vamos a regenerar nuestra vida Aunque creo que Vale, 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 vale Qué tonto soy, tío De verdad Mira, si pasamos por aquí Por estos verdes Por estos bichos con luz verde Nos regenera la vida Y si pasamos por los azules Nos regenera lo que viene siendo El chi Vale ¿Y esto? ¿Tú? ¡Lul! Vale Muy bien Subimos por aquí ¡Ule! Me gusta El... ¿Cómo han hecho el juego, tío? Porque Saltas hacia la escalera Y da igual Dónde te pille Que igualmente se coge Se coge a la escalera Wow No sé si me entendéis Que en otros juegos Tú intentas Saltar a la escalera Y si la pillas En el centro de la escalera A mitad de ella No te deja subir Por las escaleras O sea, mirad Se coge aquí Me parece bien, tío O sea Ahí Un punto a favor, tío Son tonterías Que dices ¿Pero cómo te fijas en eso? Pero, o sea Te fijas y es algo útil De verdad Imagínate que te quedas a medias Y no puedes pasar ¡Hola, tú! Si le he arrancado un medio culo A este bicho Y no ha muerto Bueno, vamos a ver A ver tu bichito Feito Toma Va por saco Venga A menudo Los enemigos dejarán gemas Vale, perfecto Vámonos por aquí Selecciona el menú de mejoras En options ¿Verdad? ¡Ah! No os he dicho Mirad Si podéis ver Tengo los controles De Playstation 4 En la parte de abajo Por eso me dice Que presione options Cuando quiera Entrar a este menú La verdad es que Viene muy bien Es lo que decía la otra vez Que, mirad Para que veáis Que no os miento Tengo aquí Los controles Del ordenador Mediante los ratones Mediante el ratón Ratones, tío O sea Un ordenador con varios ratones Bueno Para que veáis Aquí tengo el ratón Y también puedo usarlo Con lo que viene siendo El mando de la Play Así que me parece Muy bien eso Porque ya sabéis Que en Windows En la mayoría De los juegos Solo se puede Jugar con Con un mando De De Xbox Y creo que ya lo he mencionado En el video De Assassin's Creed El hecho de De tener que simular Los mandos Para poder Jugar En PC Con un mando De Playstation 4 Simular que tienes Un mando de Xbox Pero La verdad es que En muchos juegos Ya están poniendo De forma determinada Lo que viene siendo Los controles De Playstation 4 A ver A ver A ver A ver Es que A mi de verdad Me gusta el mando De Xbox Pero me parece Mucho más cómodo El de Playstation 4 Para mi Sabéis O sea Es mi gusto Es lo que me gusta a mi Siempre he jugado En Playstation Estuve en una época Jugando en lo que viene siendo Xbox Algunos de vosotros Lo sabréis Fue para que me pillé Una Xbox Y me gustaba el mando O sea Era súper cómodo Pero Siempre hay esa cosa De que ya estás Acostumbrado A algo Y al final No eres tan bueno Como deberías Con Con el mando De Xbox O si eres de De Xbox Y te pasas a play No eres tan bueno Y No sé Como deberías hacerlo Con el mando Con el que te has Acostumbrado Previamente No sé No sé si me entendéis Lo que os quiero decir Pero bueno Hay un Hay un ¿Cómo se dice? Un emulador De mando Que es espectacular Es el El input map Que la verdad Es espectacular O sea Lo están actualizando Todos los días Bueno Todos los días Cada vez que sale Un nuevo juego De igual Que tipo de juego sea Lo actualizan Para que pueda ser Compatible con dicho juego Y bueno Vamos a coger el coche Para irnos A tomar por saco No sé a dónde Pero bueno Nos transportamos En este cochecito Es una pena Que no podamos Conducirlo Hasta nuestro destino Pero bueno No se puede pedir todo ¿Verdad? Así que Vamos a ver A dónde nos lleva Esto Supuestamente Estábamos yendo A una fiesta De los Yakuzas O algo así Que habíamos quedado Con una tía Al parecer No lo sé Muy bien No me he enterado Muy bien Cuando estaba hablando El tío Que hablaba muy rápido Pero bueno Amigo Mirad 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 Esto Si 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 Lo que os decía ¿Te puedo matar? No Mira tú No le puedo matar Tío Bueno 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 Han hecho todo Por aquí No podemos Coger nada Por aquí Hay munición Esta movida De gas Va a explotar Eso ahí ¡Hola tú! Bueno Los tíos estos Son inmortales Ya lo veis Bueno Vámonos Para allí Para nuestro objetivo Que Si no me pongo A ser el tonto Y me tiro por aquí Media hora Haciendo lo que no debo hacer Uh chaval Que elegante esto ¿No? Madre mía ¿Os imagináis tener Una casa así? Sería la hostia Mamushi Heika Es igual a la jefa Mafiosa Psicópata Y sin sentimientos Que nombre más feo Tío Vamos a ver Abrimos esto Lul Hola señoritas ¿Qué pasa aquí? Hola Hola Dios ¿Esta es una partida o era un espalda tóxico? Mira Deadpool Tío No ese Deathstroke Madre mía Una mezcla de Deadpool con Deathstroke Tío Es especial Hay un incidente Mr. Wang Smith ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Tienes trabajado por esta Buena 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 ¿Tú? Yo no estoy en el empleo Pero mi propia ¿Tú dos conocen los demás? Smith es mi mecanic Mechalé mi auto Un par de veces Estoy aquí Por un negocio Comico Ha perdido La hija ¿Tú no decir No cake? Es decir No balls Si no 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 Ha 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 I see What's going On The big boss His daughter Got lost On your watch Do I smell a beheading More importantly Do you think They'll sell tickets I'm afraid The situation Is quite serious For some time She's been worried That Zilla Has found her out And today She was due At my garage At four She is never late Ha 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 Rewind Zilla Orochi Zilla Sí, ella estaba trabajando en sus labos, en el coche. Oh, no le gusta ese tipo de cosas. Estoy organizando una misión de rescate. Zilla's seguridad es legendaria. No se le daría a la mesa de la frente. Y qué dirías? Vámonos. Te enviaré un hombre, preferiblemente uno que conoce su camino. ¿Estás ofendiendo tus servicios? Depende de lo que estás pagando. $100,000. ¿Cas? Ah, that should please my accountant. I still have a few old badges and a couple fakes. I can get in and at least tell you what you're dealing with. Go then, find out what happened. Bring her back if you can. Back here? No, this is the first place they'll look. Take her to... I have a secluded location. You may use. Okay then, take her to the old man's place. Bring her to my garage, I'll meet you there. What do you want me to do with this? I can give it to her. Wanna see her. Lu Wang. Yes. No te arrojes esto. If she die, they'll be picking your fingertips out of my garden for weeks. La señora sure knows how to motivate her workforce. Intimidation is the tool of the fearful heart. Hey, beats being the fool of the fearful heart. That's deeply stupid. But it's true. Fair enough. Get out of here! I'll see you next time. Madre mía, tío. Esta mujer es un poco... Cabrona, ¿verdad? Mamuch y Heika. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar con este tipo. Hello, Juan. Tengo lo que querías. ¿Me merezco una tarta o algo? Gracias, colega. Hola. Madre mía. Pedazo de escopeta, tío. Has adquirido un punto de habilidad. Pulsa options. Vale, vamos a ver. ¿Dónde está, tío, mis mejoras? Componente inclemente, tío. Vamos a ver. ¿Puedo darle, tío? Insertar gema. No. Epa, epa, epa. Me he ido. A ver. Creo que se lo puedo dar a cualquiera de estas cosas, tío. De mis armas. Igual se lo doy a mi super espada. Bueno, katana, mejor dicho. No es una espada. A ver si alguien me dice... Oye, chico, eso no es una espada. Es una katana. Vale, que sí, que sí. Tranquilos, hombre. Bueno, tenemos que... Tenemos que rescatar a Kamiko. Que es la hija de... De Mamushi. O Mamuki. Como se llame, tío. Tiene un nombre rarísimo esa mujer. Aparte de ser despiadada. Tiene un nombre que te cagas, colega. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a irnos a... A por Kamiko. Que al parecer la han secuestrado una gente peligrosa que se dedica a hacer movidas raras. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer con esta pedazo de escopeta. Madre mía, tío. Vamos a reventar aquí a los enemigos. Se van a enterar lo que vale una patata. Vamos a ver. Nos aproximamos a este... Objetivo laboratorio de investigación de cilla. No hay falsificadores de tarjetas, ¿o qué? Madre mía, tío. Acaba de pasar una moto y quizás la hayáis escuchado. Menudo loco el tío. Menudo loco el tío. Pero bueno. Vamos a ver. Eh... No tenemos autorización para entrar. Tenemos que conseguir una tarjetita. Madre mía, tío. No sé si gastarme aquí las balas de la escopeta. Con estos bichos. Aunque... Vamos a ver. A ver si podemos darle con esto. Oh, oh. Madre mía, tío. Es igual que la escopeta, tú. Epa. Uy. Mira, 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 mira. Epa. No le doy, tío. Qué malo soy con esto, ¿no? Con la Python. Ahí estamos. Amigos, si estamos muy lejos, no le hacemos todo el daño que deberíamos, ¿verdad? Toma, chavalote. A ver. A tomar por saco. Vale, ahora me falta el de allí. Es que no quiero gastar las balas de la escopeta. Porque básicamente... Eh... Quizás me aparecen aquí unos bichos más fuertes y necesite la escopeta. Simplemente por eso. Que si no, me gastaba toda la munición, ¿eh? Y buena noche. Aunque no sé. Mira. Por ejemplo, aquí me están dando munición. Uh, vida. Vale, gracias. Muchas gracias, señores. Coger, coger esto. Esto está completo. ¿Qué es esto? A ver. Me pone encima lo que es, ¿verdad? A ver, a ver. ¿Qué es? Esencia de chi. Vale, vale, vale. No pasa nada. Tenemos el chi a tope, chicos. Tenemos que subir por aquí. Ajá. Y buscar... La autorización. Adiós. Bichito. Madre mía, colega. Epa, epa. ¿Y este bicho? ¡Lul! Era invisible, tío. Míralo. Ahí va tú. A ver, chavalote. No me toques los huevillos. Porque yo cuando me... ¡Para abajo esto! Y esto. Ah, ¿qué quieres? Vale, 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 vale. ¿Quieres luchar aquí como un caballero, verdad? Toma por saco, venga. Y caballero yo, colega. Y esta bola maldita. La bola asesina. Toma por saco. Chavalote. Wow, el ninja. Hoy va tú. Ostras, aparecen más enemigos, tú. Toma por saco. La leche. En pleno aire, tío. Al, 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 al. Me han pillado estos. Mal asunto, mal asunto. Me ha acercado mucho al resto de enemigos. Uepale. Hombre, ¿qué pasa? ¿A quién atacáis, tío? Están atacando otra... Hacia otra dirección. Bueno... Ahí estamos. Me he cargado a dos, tío. Double kill. Se podría decir, ¿no? Mueve. Vale, ahí tenemos la tarjeta que he visto. Me voy a ir a por esto, que aquí hay vida. Perfecto, madre mía, tío. ¡Yah! La leche. Destrozo la vida. Espérate, espérate, que me voy a poner esto. Luchemos como caballero. Muere, cabrón. Ahí estamos. ¡Eh! ¡No ha muerto! ¡Va por saco! Pues ahora mueres. ¡Ole! Y encima se cae, tío. Pobrecito. Bueno, pobrecito no se lo merecía. Por capullo. Vamos a ver. Aquí tenemos nuestra tarjetita. Perfecto. Madre mía. Si limpia la... La espada y todo, tío. Vamos a ver. Por aquí he dejado algunas cosas... Al matar a los enemigos. No limpies tu espada, tío. Está bien con sangre. Me gusta la sangre. Por aquí algo también nos indican mogollón de cosas en el minimapa. Cosa que me encanta. Imaginaros que no... ¡Una caja! Vale, vale. Dinero. Money para mí. Aquí hay más cositas. A ver por aquí. ¿Qué hay? Esto es una... Vale, sí, también. ¡Ole! Más dinero, tío. Me estoy volviendo rico aquí. Más vida. Perfecto. Gracias. ¡Una leche! Esto es estupendo, de verdad. Me gusta la manera en la que te indican las cosas en el minimapa. Porque en otros juegos te indica que hay algo, pero no en qué altura está. Por ejemplo, cuando lo tenemos abajo nuestro, nos indica una flecha hacia abajo. Y si es arriba, pues hacia arriba. Como es lógico. Vamos a ver. Vamos a abrir esto, tío. Ya no lo había abierto. ¡Uh! Chaval. Menuda estatua. ¡Uh! Otro invisible, tío. A ver, chavalote. Digo yo que con tres morís, ¿no? Vamos por saco. ¡Ah, mira! Este me esquiva las balas y todo. ¿Queréis? Caña, ¿eh? Cabrones. Mira, 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 mira. Puntos de inmortalidad recibidos. Vamos por saco. ¿Dónde está? ¡Muere! Cabronazo. Y esto para ti. ¡Ostras, chaval! Muérete. ¡Wow, tío! Soy muy malo con esto, ¿eh? Pues malo. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que estos tipos son muy hábiles, tío. A ver, a ver, a ver. Aquí se acaba la cosa. Y la tontería. ¡Cojones! Ya está bueno, ¿no? El futuro solo continúa a producir el futuro. Bueno, muy bien. Por aquí hay algo, tío. Creo que está encima mía. Así que vamos para arriba. Indica un camino por aquí. Es por aquí, ¿verdad? Vale, sí, sí, sí. Es por aquí. Vale, seguimos. Y a ver, a ver, esto básicamente es enfrentarse a enemigos y reventarlos a hostias. O sea, lucha pura y dura. El cuarto está cerrado y los cristales son blindados. ¡Ah, Kamiko! ¡Kamiko! Vale, aquí está la hija de la mujer esta. ¡Of course, es! ¡Ashimura se llamaba! No me acuerdo ya. Tenía un nombre muy raro. Está muy despiadada. ¡Muy chaval! ¡Venga, calmate ahora! ¡Calmate a ti mismo, mi querida! ¡No! ¡No me, hermano! ¡No! ¿Debo ir? Estoy afraid de que no puedo hacerlo, mi querido. Quiero hacer un experimento con ella, tú. Quiero hacer un experimento con ella, tú. Hay algo que debería decir. Estoy profundamente en tu debtor, joven chica. Nunca habría logrado todo lo que tengo sin tu ayuda. El labo simplemente no será igual sin ti. Para cobrar de ti. Proceda. ¡Dios mío, Zilla! Sabía que estabas en algún tipo de p***. Pero esto está en un todo otro nivel. Eso es extraño. ¿Qué pasa? ¿Está bien? ¡Alguien cheque sus vitals! El pulso es normal, señor. ¡Unteje su gag! No quiero que ella sufocemos. Necesitamos que ella sea... ¡Liega! ¡Carrion! ¡El estencio del gag! ¡Oh, Dios mío! ¡Carrion! ¡Ahora! ¡Ahora esto se está interesando! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Papá! ¡Papá! ¡Apá! 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 Hey, ¿vos conocen un buen lugar mexicano alrededor de aquí? ¿Qué? ¡Lle! Otras, este tiene un pedazo de espada que flipa, chaval Voy a utilizar mi chi porque si no me van a reventar el ojal Lo voy a venir, tengo la vida baja Utilización de chi, vamos Vida a tope, vida a tope Épale, casi, casi, casi Casi cojo toda la vida Bueno, tú, no sé si jugármela porque... Vamos, tú Ahí va, ahí va Mira, colega La que te pega Ahí estamos Vida Venga, uuuh, qué bueno, tío ¡Ostras! Mira, ya estoy harto de ti Colega No te levantes ¿Que no? Quédate en el suelo, por favor Te lo pido Bueno, ya está Toma por saco, este también No tiene mucha gracia matarles con la escopeta, pero... Es más fácil Vamos a ver, vamos para arriba Recarga mi arma Perfecto ¿Y qué hago aquí, tío? Se supone que tengo que estar... Ah, amigo, vale, vale, vale Voy para allí Ahí está mi objetivo Vale, vale, vale Ahora bajar, subir, bajar Y hacer toda la vaina, de verdad A sentar muchas vueltas, tío Tengo que bajar ahora, ¿verdad? Por esta gente ¡Ostras! Aquí hay una entrada ¡Uepale! Ah, mira, tú Están aquí abajo ¡Ostras, tú! Vale Por saco, bichito ¿Estamos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, maldita bola? Bueno, vámonos ahí ¡Ostras! Está detrás mía Está detrás mía la bola esta Nos ocultamos aquí Mira, 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 mira Mira qué buena es esta, chaval Me oculto aquí No me lo hace Bueno, ahora sí Toma por saco Venga Cogemos esto Cogemos esto Y tengo uno detrás, ¿verdad? Aquí no me das ni de coña, colega Pero yo sí ¡Oh, oh, oh! Ya está Ya está, ya está Recargamos ahí nuestra vida Perfecto Y... Tenemos que subir, ¿no? Creo que sí, sí, sí Hay que subir por aquí Por aquí Perfecto Me gusta esto del doble salto Es muy útil Vale, 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 vale Aquí más peña Muérete Muérete Y muérete Por favor, muérete Vale, vale Ya está Muerto Reventado, colega Olé, mira cómo cargan las balas No sé si pasar de esa peña O cargármelos Están arriba, ¿verdad? ¿Qué coñas hacen arriba, tío? Bueno, pues tendré que ir para arriba Digo yo ¿Se ha buqueado el fuego? ¿Tengo que ir para arriba, sí o sí? Vamos a ver Pero la cuestión es que No sé cómo me han visto, tío O sea, yo estaba abajo y me han visto O me han oído Sería lo más lógico Mira, bolita Va por saco Venga ¿Este? ¿Qué? ¿Qué se cree, tío? Mira, dando vueltas ahí Disparando ¡Fuyo! Es que yo también sé hacer eso Doy la vuelta Bueno, mi sensibilidad está muy baja ¡Ostras! ¿Qué le ha pasado a este? Vale, vale, vale Este es como el que nos encontramos al principio Que sacaba bichos para que le protejan, ¿verdad? Había que cargárselos a todos Recargo ahí mis Cactuchos Me cargo a este pringao Mira, mira Vamos a luchar con honor ¡Toma! Muerte con honor Mariconazo Vale, toma por saco Y haces una muerte tremenda Pues ahí la has tenido, tío Vale, vale, vale Tenemos que ir a por la tía esta Que la verdad es que Me están haciendo dar muchísimas vueltas Para ir a por ella Vamos a ver Muy bien Vale, mira, estamos aquí ¿Qué te pasa? 5, 8, 13 Hey, espucy number lady I'm gonna get you out of here I just need you to I am the graveyard of hope I am the end of all times I am the shadow of the world In the shadow of the world God damn girl To what thou wilt shall be the whole of the law I am the filth under your nails I am the oil that stains your soul I am despair made manifest Ok, so this is probably a terrible idea But I'm sort of out of options here I'm gonna untie you When I do, please don't eat my face I'm a friend, ok? Friend Alright, here we go And my face remains uneaten Gonna put that one in the plus column Up you go Come on Take it easy there You're doing really well With the non-face Now, where's the emergency exit? Fuck Silla, this place is a fire hazard If I've ever seen Oh, hello, ladies What's that? You're trapped in a glass box Oh, that's good How many years did you spend in mime school? Listen, I would like to stay And catch up But I've got this possessed girl And she's Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah You see what I mean? Kids today, right? Ah, ah, ah These men in this good day Smith Kamiko What happened? They shot her up with some kind of serum And she went Like this Follow me quickly Through here I hope I can trust you Wow What is this place? This is my Other workshop Holy pieces of sacks of shit Where did you get all these swords? I made them They are my family's trade But there is no time to explain They are down here Okay There Now Wait here for a moment Wait here? Oh, not a problem I'll just hang out here While Linda Blair pukes blood out of her eyeballs I know, I know I don't like it any more than you do Can I, ah, go now? Unless we act quickly She will die Who's this wee, white man? Excuse me? Okay, okay What, what do you need me to do? I need a place to go to sleep I have a futon she can sleep on It's also my couch But it's clean But shit, you have this place Why can't she just stay here? I need a soul she can co-locate with You need a Her body has been corrupted If I do not separate her soul from it In the next few minutes It will become corrupted as well And she will be gone forever That is pretty fucked up Once her soul is removed We can fix her body And then she can re-enter it But in the meantime I need a place to keep it Her soul Seriously I did something like this once before And it did not end well In truth You are my only option Well, keep it in your soul then I can't I'm performing the ritual Oh, there's rules That's convenient She's too far gone I have to start I'm 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 not getting paid enough for this shit I'm 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 ¡Hola, chaval! ¿Dónde estoy? Comico, ¿estás bien? Ella está bien, ella te dijo. Espera, esto es lo más raro... ¿Es esto mi cuerpo? Espera, ¿es esto mis manos? ¿Quién está hablando? No escuché nada. En mi cabeza, estoy escuchando... En tu cabeza? ¿Estoy... ¿Puedes escucharme? ¿Está... Ok, creo que funcionó. Comico's soul ha sido temporarily placed en tu care. ¿Estás serio? ¿Estás serio? Es realmente bastante miraculoso. Eso no es la palabra que hubiera elegido. Estoy rodeando shotgun con este maldito. ¿Tú entiendes, Comico? Todo va a estar bien. Oh, sí, claro. Quiero decir, este día ha sido fantástico hasta ahora. Perdí mi trabajo. Y luego mi esposa trató de me matar. Y ahora estoy en la cabeza de algún guión ninja. Ella es genial. ¿Cuánto tiempo tenemos que hacer esto? Bueno, tú. Pues nada, chicos. Creo que lo vamos a dejar aquí este episodio. La verdad es que me está gustando mucho este juego. Sobre todo la personalidad de este hombre, tío. El protagonista. Porque es muy... Un comportamiento de Deadpool. Y me encanta, me encanta. La verdad. Me está gustando mucho la jugabilidad y todo el entorno del juego. Y es una pasada. La historia también es... Bueno, está bien. Me gusta. Pero sobre todo la jugabilidad me encanta. Y nada, chicos. Espero que os haya molado este primer episodio. Y que queráis más. Yo, por supuesto, voy a seguir subiendo más episodios de este juego. Porque me gusta mucho. Y nada, chicos. Espero que os haya molado. Si es así, ya sabéis. Darle like al vídeo y compartirlo, por favor. Porque me ayudáis un montón si lo hacéis. Y nada, os mando un grandísimo abrazo. Un gran saludo. Y muchas gracias por estar aquí nuevamente. Y nos vemos en un próximo gameplay. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Yo tengo planeada nuestra segunda escapada. Vamos a ver. Ya. Me voy a bajar a coger la... No 1975. T кан투as a coger.